Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes como parte del programa Carrera Pro. Preparación para resultados laborales y oportunidades profesionales. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles durante la actividad. El día de hoy estamos por acá para compartir un tema muy interesante de la mano de una invitada muy especial. La charla de esta noche se denomina destáquese en LinkedIn, claves para una marca profesional exitosa. Durante el espacio vamos a ver aspectos y vamos a tener consejos como podemos desarrollar conexiones valiosas también, cuáles son algunas técnicas efectivas para construir una marca profesional sólida y muchos otros consejos que nuestra invitada especial tendrá para todos y todas ustedes. Indicarles que durante el desarrollo de la actividad aquellas personas que tengan alguna consulta pueden disponer del espacio en el chat, la pueden colocar por ahí y nosotros vamos a estar leyendo sus consultas a nuestra expositora conforme ella va desarrollando una charla. De igual manera, si hay alguna persona que quiere hacerle directamente la consulta a nuestra invitada, puede levantar la manita y nosotros con mucho gusto les vamos a estar activando el micrófono. Pues bueno, sin más preámbulo les voy a comentar quién es nuestra invitada especial. Ella es Doña Dunia Vargas González. Doña Dunia es profesional en ingeniería industrial, es máster en administración de empresas con énfasis en recursos humanos. También es certificada como editora de alto rendimiento. Ella es mentora y conferencista en temas de empleabilidad, marca personal y LinkedIn. Se dedica a ayudar a otros profesionales a alcanzar sus objetivos de carga. Además, ha ayudado a muchas personas a mejorar su marca profesional en LinkedIn y a desarrollar habilidades que les permiten destacarse en un mercado laboral competitivo. Con ustedes, Doña Dunia Vargas González. Doña Dunia, qué gusto poder compartir con usted esta noche. Hola Eugenia, muchísimas gracias a la Universidad Castro Carazo y a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a ver un tema bastante interesante que la universidad ha promovido a través de esta charla, que es un tema a parte interesante, importante, que lo sepamos y lo hagamos los profesionales. Entonces, ya casi vamos a entrar en materia, pero me gustaría que nos escriban en el chat quiénes tienen perfil de LinkedIn, porque quiero saber como de las personas que están participando, cuántos tienen perfil. Entonces, eso va a ser importante y un tema que yo quiero desarrollar ahora para poderlo visualizar. Entonces, me cuentan ahí, yo, 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 ¿quiénes tienen el perfil? Si no tienen, no pasa nada, simplemente los invito a que hagan su perfil profesional en LinkedIn, porque tienen muchísimos beneficios para los profesionales y también para los emprendedores y empresarios. Ahorita vamos a ir como desarrollando un poquito del tema y voy a empezar por compartir la presentación. Nada más, tal vez si me confirman que ahí se ve. Sí señora, se ve bien, correcto. Gracias. Bueno, ahí me van contando en el chat. Bueno, bastantes personas tienen el perfil. Eso, eso es bueno. Eso es bastante bueno. Y como les digo, si no lo tienen, nada pasa. La idea es que se tomen impulso y hagan ese perfil y lo puedan ir trabajando poco a poco. Perfecto. Bueno, hay personas como una compañera acá que nos comenta que lo tienen, pero no está actualizado. Ese es un tema también importante de retomarlo. Y ya les voy a contar por qué. Bueno, hoy básicamente vamos a ver claves para una marca profesional exitosa. Como yo me especializo en LinkedIn, principalmente el abordaje va a ser en esta red social. Sin embargo, puede ser que varias de las cosas que comentemos hoy apliquen a otras redes sociales. Entonces, ustedes perfectamente pueden ir y aceptar ciertas modificaciones de ciertas cosas que se van a hablar hoy en sus otras redes sociales. Bueno, tema del día, ¿verdad? El eclipse. ¿Qué pasa con esta imagen? Que es por lo que yo se los traje el día de hoy. Supongamos que su marca personal y profesional es una marca muy brillante, como el sol. Pero cuando no la desarrollamos y no hacemos acciones para activar esa marca personal o profesional, nos tapa la luna. O sea, estamos como en el eclipse, que no se ve la marca personal. Entonces, en la medida que vamos haciendo actividades para apoyar el desarrollo de esa marca, pues el eclipse se va a ir quitando, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y ya se va a ir viendo el sol. Y recordemos que esa brillanteza es nuestra marca personal o nuestra marca profesional. Entonces, ¿qué es LinkedIn? Aquí vamos a hacer un repaso rápido. Por lo general lo hago para que ustedes conozcan estadísticas. Pueden haber personas que no hayan escuchado esta información, entonces es importante conocerla. Es la plataforma más popular para expandirnos profesionalmente y toma muchísima fuerza a nivel mundial y empresarial desde pandemia. Ahí adquirió un auge muy grande y se ha mantenido. ¿Para qué funciona LinkedIn? Para atraer talento, para conseguir empleo, para reforzar marca empleadora, en el caso de las empresas, para hacer networking profesional, para posicionarse como un experto en alguna materia, tema o campo específico, para hacer negocios o vender, para aprender constantemente y para posicionar una marca profesional digital que se indexa en Google, en el caso de los trabajos de marca que podamos hacer en LinkedIn. Esta red social o profesional fue fundada en el año 2003. Entonces, ya tiene 21 años o va a cumplir 21 años. Muchas personas creen que es nueva o que nació en pandemia o que es una bolsa de empleo. Entonces, son cosas, digamos, como que se van... Vamos quitando el mito, ¿verdad? A través de la explicación de estas otras estrategias que podemos usar como la marca personal o para hacer negocios y fue fundada en el 2003 por estas tres personas que son estadounidenses. En el 2016 la vendieron a Microsoft. Entonces, actualmente Microsoft es el propietario de esta red profesional o red social. Y en 2000, a final de 2023, inicios de 2024, ya somos más de un billón de usuarios en la red a nivel mundial. A nivel también de las estadísticas, la distribución por género es del 43% mujeres y el 57% hombres. Y tiene un alcance geográfico hasta 200 países y territorios. Algunos datos sobre empleabilidad. Ocho personas por minuto son contratados por ofertas de LinkedIn. Este dato es bastante reciente. Está en estadísticas de LinkedIn y también por parte del equipo editorial de Latinoamérica dieron a conocer esta información hace poco. Y vemos que es un porcentaje muy alto. O sea, ocho personas por minuto que sean contratadas en LinkedIn quiere decir que hay mucha oferta y mucha demanda. Entonces, es un lugar muy bueno para estar si estamos en la búsqueda de empleo. 95 aplicaciones de empleo se realizan por minuto. 10 millones de usuarios usan el marco de Open to Work. 50 millones de personas usan LinkedIn por semana para buscar empleo. 40% de los usuarios de LinkedIn cambia de empleo cada cuatro años. También es una estadística de LinkedIn. 75% de las personas que cambian de empleo lo anuncian en la red social. Las búsquedas de empleo remoto aumentaron tres veces desde pandemia. Y cerca del 87% de los reclutadores usan LinkedIn. Otras tendencias es, por ejemplo, que el crecimiento fue exponencial. Ya les faltó en pandemia. Y la afluencia de contenido y marca personal se ha incrementado. Más reclutadores cada vez usan LinkedIn. Muchas personas buscan empleo en la red social. Y los profesionales se unen a esta red a una velocidad de dos cuentas nuevas por segundo. Entonces, el crecimiento va a seguir siendo exponencial a esta velocidad. Aquí hay una noticia importante, que es que solo el 1.2% de todos esos usuarios, de ese billón de usuarios, solo el 1.2% postean de forma semanal contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vitrina muy grande para que los observen. Entonces, si hay personas interesadas en trabajar su marca personal, en general contenido de valor, este es un excelente lugar para hacerlo. Porque hay mucha visibilidad. Versus otras redes sociales que están muy saturadas, ¿verdad? Como Facebook, como Instagram. Y que el objetivo no es mostrar lo que es el perfil profesional o contenido de valor educativo o inspiracional de las personas. En Hispanoamérica existen hasta 38 millones de usuarios. Y en Hispanoamérica, solo el 2.2% generan mínimo de contenido cada 30 días. Que por lo general es una vez a la semana. Eso es el 2.2% en Latinoamérica. Aquí vamos a hablar un poquito de uno de los temas que traemos para hoy, que son las estrategias de marca. Algunas estrategias de marca. En esto hay muchísimo que se puede hacer. Tal vez como profesionales, ya sé que estemos estudiando o no, porque pueden haber, aquí hay público también. También tenemos ahí como algunas zonas grises, ¿verdad? Aprendiendo también de las carreras y demás. Que nosotros no hemos desarrollado la parte de marca personal. Entonces, aquí vienen algunas estrategias. Puede ser que algunos ya lo estén haciendo, otros no lo hayan hecho. En LinkedIn conviene identificar un nombre para la URL o la cuenta de LinkedIn distinto a la mayoría. ¿Eso qué significa? Vamos a ir un momentito a mi LinkedIn para mostrarles. Esta es la URL del perfil. O sea, el enlace que ustedes pueden compartir cuando les pregunten que cómo nos encuentran en esta red social. El mío está optimizado y dice Dunia Vargas González. Puede ser que otros digan el nombre y unos números aquí, unas letras. Eso es porque LinkedIn les asigna el número de cuenta que queda ahí. Eso hay que, lo apropiado sería optimizarlo. Pero en cuanto al nombre, cuando hagamos la cuenta o afinemos este tema a la URL, es importante que revisemos acá en el buscador cuántas personas hay con mi nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una persona que se llama María Pérez, que sabemos que es un nombre y un apellido bastante común, al menos en nuestro país, puede ser que nos salgan muchísimas personas. Bueno, vean que hay 72 mil perfiles con ese mismo nombre o combinación de ellos. Entonces, a lo que yo me refiero acá con identificar con un distintivo a la mayoría es que juguemos con esa combinación, ya sea agregando un segundo nombre o poniendo una inicial del segundo apellido o del segundo nombre también. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Eso es como, nada más como para que lo tomen en consideración a la hora de nombrar el perfil o cambiar el dato del nombre para que sea más fácil encontrarlos. Cuando alguien le pregunta a esta persona que cómo lo encuentra en LinkedIn, en lugar de decirle que María Pérez y que salgan 50 o 100, podemos decir tal vez María Marcela Pérez o María M. Pérez. Entonces, de repente, va a ser más fácil ubicarle. En la medida de las posibilidades, es mejor compartir el enlace y si está optimizado, aún va a ser mejor. Como segundo punto, tengo por acá que en otras redes sociales es importante tratar de armonizar con un naming igual. ¿Qué es el naming? ¿Cómo nos llamamos en las redes sociales? Para darles un ejemplo, yo en las redes sociales mías me llamo Dunia Vargas González. Tuve que agregar el González porque en Costa Rica hay una o dos Dunia Vargas, aunque ustedes no lo crean. Pero entonces, el distintivo mío fue el segundo apellido. Y conseguí el usuario en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Entonces, yo en todas me llamo igual. Eso sería como el mundo ideal, ¿verdad? Si ustedes tienen acceso a hacerlo de esa forma, que en todos se llaman igual porque va a ser más fácil que las personas los busquen y los encuentren. O decirles, me lo busqué como María Marcela Pérez en todas mis redes sociales. Entonces, ese es otro distintivo interesante porque a veces tenemos nombres muy diferentes en las cuentas de las otras redes sociales. Cuéntenme en el chat si a ustedes les pasa. si se llaman de diferente forma en todas las redes sociales. Yo lo tuve así en Facebook. No me acuerdo si era Dunia Vargas en Instagram, diferente. En todas tenía diferente hasta que alguien me explicó el tema del naming. Entonces, busqué la combinación para que en todas quedara mi mismo nombre. Y todo esto va a traer beneficio en la huella digital. ¿Verdad? Porque cuando vamos a hacer un ejercicio y más adelante, lo vamos a ver por ahí. La foto profesional en el perfil de LinkedIn al menos y si es posible en las otras redes sociales es muy importante. Una buena foto que proyecte el mensaje que ustedes quieren dar. Aquí hay una diferencia. Tenemos perfiles personales y perfiles profesionales o digamos, sí, perfil público, el que todo el mundo puede ver y perfil privado. Si yo no quiero que mis clientes o que mis colegas o que mis empleadores o que los reclutadores se metan a verme en mis redes sociales, pues pongan las redes como privadas porque los reclutadores hacemos eso. nosotros entramos por todo lado a buscar a las personas y su huella digital para bien o para mal. Aquí vamos a hablar de que podemos trabajar para que esa marca sea una marca buena. Entonces, sí es importante que si ustedes quieren usar esa estrategia en las redes sociales para que los vean, para que los encuentren y puedan proyectar esa imagen profesional en esos perfiles públicos, entonces coloquen unas fotografías que sean profesionales. La foto del perfil de LinkedIn sí tiene que ser una foto profesional de acuerdo a la industria a la que ustedes pertenecen y al tipo de trabajos que apliquen. Porque, por ejemplo, va a ser muy diferente tal vez el vestuario de alguien de banca versus el vestuario de alguien de publicidad. ¿Verdad? Industria creativa e industria financiera. Entonces, basado en eso es que tenemos que proyectar esa imagen y de repente si no usamos o en nuestro sector no se usa saco y corbata pues no vamos a hacer saco y corbata. ¿Verdad? Es que sea de acorde con nuestra industria. La identidad visual. Cuéntenme en el chat si saben qué es la identidad visual. Nada pone sí, no. Yo lo voy leyendo por acá. ¿Quién sabe que la identidad visual es si la tienen o no la tienen? ningún. Ok. Bueno, hasta el momento solo encuentro respuestas de que no no lo saben. pues la identidad visual para decirles de una forma muy sencilla es un trabajo de marca que se hace para establecer con un estudio, ¿verdad? no es antojadizo de cuáles colores puede utilizar esa marca personal para generar contenido, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo tengo este color, este es uno de los colores de mi marca, es como un moradito y así tengo unos cuatro colores más. Entonces, por ejemplo, a través de un diseñador gráfico se pueden trabajar estas estrategias. Se puede hacer la identidad visual que son los dos colores de mi marca, un logotipo, ya sea de negocio o de marca personal. Por ejemplo, mi logotipo es de marca personal y mi logotipo dice Dunia Vargas porque yo trabajo, todo mi mi digamos, todo mi trabajo yo lo hago como marca personal, ¿verdad? No como marca empresarial. Entonces, mi logotipo es el nombre de John Appet. Y esto se trabaja bastante bien con un diseñador gráfico. Si no tuvieran acceso a un diseñador gráfico además, pueden ir realizando material, ver cómo es que se trabaja y de momento tal vez incorporar algo de los colores, que siempre mantengan publicaciones con los mismos colores, investigar un poquito según su trabajo, qué tipo de colores son los que se usan para generar contenido y hacer algo así básico por lo menos, ¿verdad? Como para mantener esa identidad visual. Y en el momento que sea posible, ya así tal vez contratar a un profesional que les pueda ayudar con estos recursos. la foto profesional, bueno, ya hablamos de la parte de proyección. Conocer herramientas para elaborar piezas gráficas es muy importante como Canva, Adobe Illustrator o recurrir a un diseñador gráfico, pero si somos emprendedores o estudiantes y nosotros queremos generar nuestro propio contenido o profesionales que generen su propio contenido, es importante aprender el uso de alguna herramienta, por ejemplo, Canva es muy sencilla para personas que no somos de la industria gráfica que no sabemos diseñar, es muy intuitivo, tiene una versión gratuita y una versión de pago que son bastante buenas, entonces pueden explorar por ahí para que acompañen las publicaciones con una imagen bonita o con un video. Una recomendación importante es que cada vez que vayan a colocar una foto o un video que se aseguren que sean de uso público, que no cuenten con derechos de autor, o sea, que sean públicos como lo dice la palabra, para esto hay bancos de datos, los pueden buscar ahí en lo que se llama FreePick o acá, en Canva tiene un banco de fotos bastante extenso que son fotos para uso comercial o público sin derechos de autor. ¿Qué sucede con esto? Si ustedes van a Google o toman cualquier imagen de WhatsApp o de alguna red social y lo repostean, si el propietario de la imagen quisiera, los pueden mandar. Yo conocí un caso en Costa Rica que eso sucedió. Hubo una empresa del sector turismo pequeñita puso un agente Google de algo de Costa Rica y resulta que la persona reclamó los derechos de autor y les colocó una demanda. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, que nos veamos en un problema, es bueno que tomemos eso en consideración. Si hay preguntas, me dañe señor Eugenia, por favor. Sí señora, ya le iba a comentar por acá, nos preguntan ¿por qué es importante establecer y mantener relaciones con otros profesionales en LinkedIn? ¿Y de qué manera lo podemos hacer que sea efectivo? Eugenia, hágame un favor, yo voy a tocar ese tema en una parte de conexiones más adelante. Ok. Entonces, para que me la recuerden. Ok, listo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos están, Laura nos consulta, más bien nos pide que, a usted más bien, que si nos puede mostrar si se, cómo usa la identidad visual usted en su perfil. Ok. Bueno, gracias Laura. Tal vez qué decir mejor y ejemplificado. Como les decía, yo tengo una identidad visual que tiene colores, un tipo de letras, una familia de letras y tiene un logo que son los que yo siempre uso en mis publicaciones. O sea, eso va a ser como un estándar en las publicaciones. Entonces, por ejemplo, en el banner de mi perfil, este fondo es un color mío de marca. Este color es un color mío de marca. Las letras parecen negras, pero es un gris muy oscuro que también es parte de mi marca. Igual hubiera podido usar negro o blanco porque negro y blanco son colores neutros por decirlos así que se pueden utilizar siempre. En la generación de contenido, cuando es contenido que yo genero, a excepción de algo como esto que solo es texto, ¿verdad? Cuando yo hago imágenes, uso los colores de mi marca. Entonces, por ejemplo, este gris, este morado y por acá también hay una combinación o una degradación de los mismos colores. Este es mi logo de la marca. Es una D y una V o Dunia Vargas. Aquí también combino los colores de mi marca que es este rosado, este morado, este gris, este otro gris. Son unos cuatro o cinco colores. Aquí hay otro ejemplo donde uso esa identidad visual. Cuando uno es constante y tiene tiempo, digamos, de trabajar esa identidad visual, las personas con ver los colores muchas veces ya identifican quién es la persona que está hablando o comentando. Entonces, es importante porque se hace un posicionamiento. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, es como una uniformidad en mis publicaciones que siempre tienen esos colores. No sé si queda claro por ahí para la obra. También se pueden hacer, digamos, unos videos y se coloca algún texto que también va acompañado de los colores. Esto es una fotografía, entonces, como no es mía, no tiene mis colores de marca. Entonces, esos son algunos ejemplos de las piezas que se pueden hacer y que llevan parte de esa identidad visual. No hay que usar todos los colores en una sola pieza. Uno puede solo usar, por ejemplo, yo aquí estoy usando el gris y el morado. Doña Doña, nos están preguntando por acá, Norma nos hace la consultita, que qué tan relevante resulta el uso de colores en esta marca personal. Es importante por lo que les estaba contando, por el tema de posicionamiento visual y además la estandarización de ese contenido. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo. Yo antes de saber todo esto, yo lo aprendí estudiando marketing digital. Yo sacaba publicaciones con verde, con amarillo, otro día se me ocurría sacar en anaranjado, otro día sí en azul. O sea, el color del día. Entonces, eso era como una ensalada, ¿verdad? Que no había una uniformidad. Cuando nos convertimos en generadores de contenido, es importante tener esa uniformidad para que también a la percepción de las personas quede esa imagen. Que es como, por ejemplo, cuando ustedes ven los colores de McDonald's o los colores de otra marca reconocida, cuando solo ven los colores casi que identifican cuál marca es. Eso se trata de, digamos, de imitar, ¿verdad? A través de ese trabajo de marcas y del uso de la identidad visual. ¿Cómo estamos con las preguntas Eugenia sobre el tema? Sí, también nos está preguntando María José por acá, ¿qué clase de publicaciones se pueden realizar? ¿Se podría una para generar algún tipo de debate? Lo del tipo de contenido lo vamos a ver más adelante. Sí, aprovechando la consulta, hay que evitar temas polémicos en LinkedIn. O sea, como ya como temas que uno sabe que van a levantar roncha, que van a levantar incomodidad o hasta crear una mala percepción del que postea, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de qué temas generamos en los, en todas las redes sociales o espacios en los que interactuamos. Pueden ser fuera de las redes sociales, ¿verdad? También de forma offline. Pero sí es importante que al menos en LinkedIn no se participen temas polémicos. no es que no haya opinión porque sí puede haber diferencia de opinión. Se pueden hacer posteos pidiendo, poniendo un tema, un tema y preguntándole a la audiencia qué piensan ellos de eso, pero que no sean como temas conflictivos, ¿verdad? Como que sepamos que sí van a generar ahí malos comentarios, hate, cosas por el siglo que lejos de beneficiar nuestra marca profesional, más bien puede ser que nos vean como buenos ojos, ¿verdad? Continuamos, dame cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos unas por acá, pero ya casitos se las leo, si gusta, podemos continuar. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, sí me gusta que pregunten todo lo que quieran. Para eso estamos el día de hoy. Cuando uno es constante en este trabajo y da a conocer su marco, dedican estas formas como las estrategias que yo les conté anteriormente, por ejemplo, suceden cosas como esta y cosas que tal vez uno no las tiene visualizadas, sino que van llegando, esas cosas van llegando a través del tiempo. La semana pasada, por ejemplo, esta empresa que se llama Fabicom, que es una plataforma impulsada por inteligencia artificial, ubica en las redes sociales, en diferentes redes sociales, influencers en diferentes redes y categorías. Entonces, en el estudio de abril, yo quedé posicionada en el top 10 de influencers en LinkedIn en Costa Rica. Porque esto es importante para mí, no solo para que me vean la foto y todo esto, sino porque esto respalda mi trabajo. Porque así como yo digo que yo soy especialista en LinkedIn, hay otras personas u otras entidades que avalan que yo efectivamente genero un contenido, que tengo una audiencia interesada en ese contenido y que tengo un trabajo realizado. Entonces, como marcas, es importante que siempre seamos congruentes entre lo que decimos y hacemos. Y esto aplica para todo, no para que nos den premios, por reconocimientos. Eso es muy bonito y si llegan es como por añadidura, ¿verdad? Pero que no sea el fin último de que nosotros trabajemos la marca, sino por una reputación profesional, por una reputación digital que vamos trabajando en ella. También a nivel de LinkedIn, a varias personas y en mi caso nos dan una insignia que es otorgada por la comunidad de LinkedIn. que en mi caso yo obtuve esta insignia que se llama Top Career Conceiling Voice y hay otras de otros temas dependiendo de qué trabaje la persona. Yo trabajo temas de empleabilidad o carrera y temas de especialidad en LinkedIn. Entonces, esto es posible trabajando constantemente en una marca. ¿para qué me sirve eso? Si yo dijera ¿para qué me sirve? ¿Para qué yo voy a estar invirtiendo tiempo generando contenido y que me vean y hablando y todo? Me puede servir de muchas formas. Me puede servir para que me contraten, para que me ofrezcan ser embajador de alguna marca. Por ejemplo, si alguien desarrolla muy bien algún tema, podrían contratarlo con un embajador de marca de ese tema para otra compañía. Eso puede generar recursos también para ubicarse como un influencer positivo que genere contenido de valor y ayude a personas. Cuando yo empecé en LinkedIn y eso es mi objetivo principal cuando genero contenido es enseñar por poquito que sea porque uno sabe que muchas personas lo sepan pero alguien no lo sabe. Entonces, consejos de empleabilidad, consejos de entrevistas, noticias de LinkedIn, recomendaciones en LinkedIn para marcas, para negocios, para empleo. Siempre mi propósito principal es educar o compartir mi conocimiento. Entonces, todos estos aspectos son importantes y se pueden lograr a través de marcas. Si alguien, por ejemplo, bueno, yo no sabía que iba a aparecer en este índice porque este índice lo genera la inteligencia artificial pero dichosamente parecido ahí y eso muestra digamos de que mi trabajo pues está impactando a nivel de marca y así todos lo podemos trabajar. Es algo que no es de la noche a la mañana, eso sí les digo, ¿verdad? Esto no es así como que yo publico y algo y ya puedo salir en todo lugar pero también hay posibilidad de publicaciones virales, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y siempre con un objetivo que podamos apoyar a otros, también puede haber un objetivo de negocio. ¿Quiénes saben qué es EgoSurfing? Bueno, no sé si fue a mí pero se cortó un poquito y ya venía no sé si podría repetir la consultita. ¿Qué sí? ¿Qué quiénes saben qué es EgoSurfing? Ahorita me me pasan las preguntitas que veo por ahí Eugenia. Sí, por acá las tengo ya. Sí, señora. Ok. Cuéntenme si sí se escucha bien porque veo un par de personas que me dicen que no escuchan bien. Fue un momentito como que se quedó ahí pero ya después cuando le volví a hacer la consultita de lo que había dicho ya se está escuchando muy bien. Sí, sí, me escuché. Perfecto. Muy bien. Bueno, el EgoSurfing es buscarnos en Google. Es una búsqueda desde el Ego buscándonos en Google a ver qué aparece sobre nosotros. ¿Para qué se hace ese ejercicio? Para conocer nuestra huella digital. Entonces, mientras yo voy avanzando, si quieren lo hacen o lo hacen en otro momento, sería importante que lo hagan detenidamente en otro momento. Que revisen en Google el nombre de ustedes con los dos apellidos y en un apellido para ver si aparecen redes sociales, si aparece el perfil de LinkedIn, si aparecen fotografías, artículos, noticias donde hayan participado. Si no aparece nada de ustedes, es bueno y es malo. Digamos, aquí estamos en Google y es básicamente poner el nombre de ustedes. ¿Verdad? En mi caso aparece perfil de LinkedIn indexado de primero. ¿Por qué? Porque por decirlo de alguna forma, LinkedIn es muy amigo de Google. Entonces, muchas cosas que vamos a publicar en LinkedIn van a ser indexadas en Google. Si nos buscan por algún motivo, empleabilidad, que están buscando un embajador de marca, un emprendedor, una empresa, nos podrían encontrar en Google. por ejemplo, bueno, por aquí hay unos videos míos, hay fotografías en esta pestañita de fotografías, en noticias, por ahí aparece un par de notas y videos. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes haga ese análisis y lo compare. En unos meses pueden volverlo a hacer para ver cómo va esa huella digital, si están apareciendo o no en el buscador y qué está apareciendo. Y también es bueno por si nos pusieron o nos etiquetaron en alguna publicación donde que sea algo malo, no sé, una estafa o cosas ya que sí nos pueden afectar la marca para ver de qué forma se puede solucionar. Por eso es importante priorizar esa búsqueda cada trimestre. Bueno, básicamente ese era el tema con el negociador. Si justo me leen las preguntitas a Eugenia antes de que avancemos. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, acá nos hacen una preguntita que es un poquito más general que dice ¿qué diferencia tiene la red social LinkedIn a otras como TikTok, Twitter o Facebook? Bueno, primero que todo hay que tomar en cuenta que esas redes son más sociales y de venta directa. LinkedIn es una red profesional donde va a haber contenido profesional se puede aprender mucho con consumir contenido para aprender cosas seguir a muchas personas referentes de muchas industrias ahí hay gente súper especializada autores de libros gente con muchísimos conocimientos donde podemos aprender y el enfoque es más profesional no social verdad ahí vamos a hacer networking vamos a hacer negocios vamos a aprender a diferencia de otras redes sociales por ejemplo LinkedIn no es una red de entretenimiento versus TikTok aunque en TikTok también uno se puede educar yo uso mucho TikTok para aprender cosas nuevas desde fórmulas de Excel hasta cómo configurar ciertas cosas en cuentas de otras redes sociales muchísimo se puede aprender pero también está identificada más como una fuente de entretenimiento LinkedIn no es una red de entretenimiento entonces esa es alguna de las de las diferencias que tiene la red tenemos alguna otra pregunta Eugenia sí señora tenemos una que dice lo siguiente se puede restringir el acceso en mi caso me interesa tener presencia en LinkedIn pero no para buscar empleo sino para estar en contacto con otras personas es decir que no me busquen empleadores existe alguna configuración como para eso no realmente como para que no la contacten para que no la contacten no hay ningún filtro lo que sí puede hacer es no no hacer actividades que promuevan la búsqueda de empleadores por ejemplo que no se coloque el marco de Open to Work que no lo va a hacer porque ella no ella trabaja y no le interesa buscar empleo entonces no activar el marco de Open to Work no llenar un apartado que es confidencial para informarle a los reclutadores que usted está interesado sin que se vea el marco Open to Work eso tampoco lo va a llenar no va a a postear el currículum que eso es una práctica que no es muy adecuada y se los comento de paso lo que no va a hacer son acciones para motivar eso ¿verdad? sin embargo va a tener el perfil público para poder hacer networking para conectar con personas de su interés seguir personas de las que quiere aprender pero lo que no haría en ese caso es promover esas actividades de búsqueda de empleo sin embargo no hay como quitar que alguien se acerque por el inbox por ejemplo y le ofrezca un trabajo sin embargo si a través de la comunicación no se está disiguiendo o pidiendo un empleo va a resultar cada vez menos posible que un reclutador se acerque a ofrecerle trabajo y si el perfil suyo es muy bueno puede ser que sí se acerquen pero simplemente y educadamente ¿verdad? es decir a la persona que no está interesado y ya no va a avanzar de ahí pero no hay un filtro explícito para eso como que no me contacten a reclutadores no lo hay excelente muchas gracias esas son las que tenemos por ahora ok perfecto ok aquí dice Eduardo que él eliminó el perfil el perfil me imagino o los contactos que eliminó el perfil porque no lo encontró ningún uso en 15 años bueno yo acostumbro decir en muchas de mis publicaciones que mi perfil tenía telarañas así me dijo un cliente de México una vez mi perfil tenía telarañas de todo estaba descuidado porque yo lo abrí en el 2011 no sabía usarlo no sabía usar la red no la entendía que le pasa a muchos de mis clientes que me lo expresan de esa forma pero es porque también yo no entendía el potencial que tenía y no sabía usar la herramienta entonces como cualquier cosa hay que aprender hay que aprender o llevar un curso o seguir personas que seguir conozcan del tema y conocer ese potencial que tiene entonces las personas que lo tienen o que esté abandonado yo sí les recomiendo no cerrarlo para que no aparezca que es un perfil que abrieron ayer digamos si están en búsqueda o hacen un perfil nuevo lo llenan y todo y en la parte donde uno verifica datos del perfil que no diga que lo abrieron la semana pasada por ejemplo en el caso de esta persona que comenta que lo cerró si está interesado en volverlo a activar que sería bueno o sea me parece que profesionalmente es bueno no pasa nada porque lo abra ahora sin embargo mi recomendación es que no cierren los perfiles nuevos trabajenlos ahora actualicenlos pero no los cierren y si por algún motivo no tienen pues abrir una cuenta nueva y en el caso de abrir una cuenta nueva no pasa nada alguna otra pregunta para Eugenia si por acá nos acaban de compartir una ¿es recomendable enlazar el perfil de LinkedIn con la marca personal o crear una página aparte? es lo mismo o sea la marca personal es por decirlo de alguna forma nuestra reputación en línea o presencialmente hablando ¿verdad? por eso es importante que haya una congruencia entre cómo soy yo en la vida real y cómo soy en las redes sociales eso es importante entonces el perfil profesional es lo que muestra su marca profesional pero es lo mismo ¿verdad? ok por acá nos consultan que cuál es la diferencia entre conectar y seguir a un perfil en LinkedIn ok conectar voy a irme atrás a mi perfil para que sea como más fácil de entender por ejemplo voy a buscar a doña Eugenia de la universidad doña Eugenia y yo somos contactos directos que por eso aparece este número uno acá no sé si los han visto que unos dicen número uno otros dicen número dos por ponerles un ejemplo ella es contacto directo en vivo que porque conectamos con la función conectar pero aquí hay otra persona que dice que es número dos otra que dice que es número tres eso que significa que esta número dos es amiga de un amigo mío por decirlo así ¿verdad? como le decimos en Facebook por decirlo de alguna forma los contactos directos míos son mis amigos y mi nivel número uno no quiere decir específicamente que sea gente que yo conozco o amigos en la vida real porque la red puede ir creciendo y podemos ir conectando con muchas personas cuando nosotros seguimos a alguien lo que hacemos es seguir su contenido pero no tenemos una conexión directa entonces no estamos relacionados de alguna forma con su nivel dos y con su nivel tres de la red de esta persona que podemos llegar a ellos a través de la generación de contenido y de la del algoritmo ¿verdad? el algoritmo va a ir sondeando qué interés hay sobre algún contenido específico y va a ir dejando ir a los niveles más abajo entonces digamos los primeros que actúan fueron los de primer nivel entonces LinkedIn dice ah ok esto generó interés voy a liderar otro porcentaje para otros otras personas y otros niveles entonces vamos a ver personas que interactúan que son del nivel dos o del nivel tres pero no son nuestro contacto directo el contacto directo es importante para hacer estas redes de conexión ok por acá también doña vamos a ver es que me ponen varias pero se van pasando hay alguna digamos a la persona no le gusta que todo el mundo vea su perfil hay alguna manera para que esto no suceda si no lo vamos a ver aquí porque creo que si no no vamos a abordar un tema ahí más adelante que tengo importante para ver con ustedes pero busque puede ser de las mismas páginas de LinkedIn en Google pero como activo el perfil privado y en el perfil privado solo se va a mostrar la información que la persona quiera mostrar tomando en cuenta verdad si esto le afecta o no para que lo vean futuros empleadores o futuros clientes si no le afecta y solo quiere salir de una red para conectar o para ver o para seguir personas o ver contenido pues puede ponerlo en un modo privado gracias tal vez la última preguntita para que podamos continuar cuando una persona habla más de un idioma que tan recomendable es hacer publicaciones o incluso tener información del perfil en otro idioma esta pregunta es muy buena es una buena pregunta cuando nosotros abrimos el perfil Lindy nos pregunta en qué idioma entonces por ejemplo yo le puse español cuando hice mi perfil entonces yo genero por decisión mía todo mi contenido en español porque yo me dirijo principalmente a mercado latinoamericano cuando hay personas que tienen los perfiles en inglés LinkedIn automáticamente pone la función que dice traducción entonces las personas van a poder leer traducido el texto que yo escribí entonces no tengo yo porque postear en español y en inglés eso en un sentido para que lo tomen en consideración que funciona de esa forma si por el contrario yo quiero generar todo mi contenido en inglés lo puedo hacer pero hay ahí como una contradicción si tienen el perfil creado en español que los títulos de las secciones les van a salir en español y el contenido en inglés entonces en este caso que lo que se recomienda para que haya congruencia verdad que creen un perfil en inglés LinkedIn tiene una limitante actualmente todavía que no es inteligente en ese aspecto como que yo tenga todo en español y le diga hágamelo en inglés no lo tiene hay que crear un perfil adicional nuevo en la misma cuenta en inglés que ya va a salir todo el contenido y todas las secciones en inglés y yo puedo publicar todo en inglés como les digo es una decisión lo peor que puede pasar si quieren generar contenido en inglés es simplemente que en los encabezados de las secciones se vean en español es básicamente verdad lo que se puede ver por ahí y que conozcan que las personas que tienen los perfiles creados en otros idiomas van a tener acceso a la herramienta automática de LinkedIn que dice traducir ahí van a poder leer en el idioma que ellos tengan porque yo sigo unas páginas de Holanda que no obviamente yo no entiendo el idioma pero yo le digo traducir y el perfil me lo traduce al español que es como yo tengo configurado mi perfil entonces voy a avanzar porque todavía nos faltan hay un par de temitas tal vez creo que no vamos a ver el diagnóstico Eugenia porque si se nos va a alargar mucho pero si vamos a hablar sobre el perfil estelar ok que es el perfil estelar LinkedIn tiene un estándar digamos o una medida de unas secciones que son que considera indispensable tener llenas en el perfil son como unas cinco secciones entre ellas la parte de educación la parte de experiencia laboral que se ponga fotografía que se ponga el banner que se llene cierta información cuando no tenemos esas secciones llenas nos aparece una barrita de progreso parecida a esto porque LinkedIn lo pasa cambiando si ustedes observan en su perfil algo así o que diga aquí principiante o intermedio es porque les falta parte de esa información no quiere decir que porque cumplan con todo eso y les aparezca un mensaje así que diga que ya tiene el perfil estelar porque eso solo se lo dice una vez y se desaparece y ya no vuelve a aparecer la barrita mientras ustedes tengan esas secciones llenas pero no quiere decir ni que esté correcta la información ni quiere decir que el perfil esté optimizado es como un mínimo un mínimo requisito de LinkedIn para considerar que el perfil tiene una información básica entonces pueden revisar en sus perfiles si les aparece una obra similar a esta y en cada punto si les aparece como principiante o como intermedio por lo general si ustedes le dan clic a estos circulitos les va a decir cuáles secciones les faltan para que lo tomen en consideración es importante por varios motivos para que no tengan el perfil vacío por ejemplo o si lo usan para buscar empleo o para trabajar para buscar clientes o candidatos por ejemplo que aparezca un mínimo de información en el perfil aquí ahora me hace la pregunta que le dije ahora que me guardaran después de estos temas soy señora acá la tenemos ¿qué podemos hacer para generar conexiones en LinkedIn? tener el perfil completo tener fotografía tener banner ¿les ha pasado que los contacta alguien y no tiene foto o tiene un gatito o un perrito o un ninja del lugar de foto de perfil de repente ven ahí en el chat si eso les ha pasado y qué impresiones ha dado ustedes conectan con esas personas o que les aparezca un nombre raro o alguien que es de la India por ejemplo que no tenga banner que no tenga perfil desarrollado o no tenga foto ¿qué pasa con esas conexiones? por lo general nosotros no conectamos no sé si algunos de ustedes son así arriesgados o sin temor y los aceptan en su red pero genera desconfianza como lo dice Priscila aquí genera desconfianza totalmente de acuerdo entonces cosas básicas que hay que hacer llenar lo más posible que podamos el perfil ponerle una foto profesional ponerle un banner el banner es este fondo de acá es este fondo que hay perfiles que la tienen sin nada se ve vacío esto lo pueden hacer en Canva le pueden pedir ayuda a alguien que use Canva le pueden comprar un diseño a alguien pero no tenerlo ahí como vacío porque se ve el perfil incompleto como descuidado ¿cómo conectar? la pregunta que nos hicieron anteriormente es importante que es la de generar una conexión ¿verdad? mandándole a alguien una invitación a conectar por ejemplo si alguien me coloca aquí en el chat en la URL para pedirle la conexión ¿verdad? yo me regalo la URL para ver si podemos hacer ese ejercicio de conexión es que por ejemplo doña Eugenia no porque ella es contacto directo mío ahí María José ya nos está compartiendo el chat ok perfecto por ejemplo a ella por algún motivo yo quiero conectar con ella o para ir ampliando redes porque veo que tenemos algún tema en común y entonces yo le invito a conectar cuando exista la posibilidad de enviarle un mensaje lo mejor sería enviarle un mensaje diciéndole a ella porque yo quiero conectar sin embargo LinkedIn ha restringido mucho últimamente esos mensajes a cinco por mes entonces si yo los quiero usar estratégicamente pues tal vez no voy a enviárselo a todas las personas sino simplemente le digo conectar y le digo que enviar sin nota no es lo mejor lo mejor podría ser que escribamos una nota pero debido a estas regulaciones o restricciones nuevas de LinkedIn que puede ser para promover el tema de pasarse a la cuenta premium ¿verdad? por este motivo es que nos restringen a cinco por mes pero entonces yo le digo que lo envíe sin nota y ya a ella le llega una notificación aquí donde dice que yo quiero conectar aquí a mi red y cuando ella me acepta aquí vamos a quedar como nivel número uno en este momento dice que nosotras tenemos un contacto común y es Dania Valerín Torres entonces yo puedo ver aquí por ejemplo con quien ella tiene conexión que pertenecen también a mi red también podemos enviar mensajes a reclutadores o clientes de qué forma aquí hay diferentes consejos por ejemplo si van a contactar a un reclutador que tal vez sea contacto de ustedes o puedan enviarle un mensaje por favor no ponerle mensajes como que solo le ponen el currículum y lo envían eso es horrible ya nadie le gusta y los reclutadores ni siquiera van a leer su currículum esa es la verdad sino que hay que hacer una aproximación diferente un abordaje distinto saludando diciéndole a la persona que les gustaría formar parte de su red no que forme parte de la red de ustedes sino que a ustedes les gustaría formar parte de su red que les gusta el contenido que genera que les gustaría mucho pertenecer a la red de contactos de esa persona porque mantienen temas en común esos son los acercamientos los acercamientos en frío que es o para pedir trabajo o para vender no funcionan en LinkedIn y creo que en muchas redes sociales tampoco funcionan entonces evitemos esas prácticas que son que no son unas buenas prácticas de conectar enviando mensajes distintos ¿verdad? como que ¿por qué motivo es que nosotros queremos conectar con una persona? posteriormente conforme avance esa relación podríamos ya acercarnos si vemos una plaza nos acercamos al reclutador y ya le decimos hola María escribí este puesto me interesa mucho conectar y seguir la trayectoria de ustedes y su contenido eso es diferente como decir estoy buscando trabajo para ir al currículum ¿verdad? entonces sí lo pueden tomar en cuenta y los mensajes para clientes es lo mismo o sea no mandar mensajes de publicidad ahí o hay gente que tiene las malas prácticas también que por ejemplo digamos que yo vendo algún software y le pido a Daniel el contacto por LinkedIn y ella conecta conmigo inmediatamente yo le envío un negocio de la red vendemos soluciones de software para universidades ¿qué va a hacer doña Eugenia? o me bloquea o no me contesta porque yo estoy haciendo como como agresiva ¿verdad? como que me estoy entrometiendo en su perfil entonces evitemos esas malas prácticas para que no nos bloqueen y para que también nos dejen ampliar nuestra red otras formas de conectar en LinkedIn es seguir perfiles comentar es muy importante comentar en publicaciones pero no comentarios como qué bien felicidades éxitos buen día saludos esos no son comentarios que deberíamos hacer en LinkedIn porque aquí lo que se espera es que demos una opinión que contribuyamos al tema que se está desarrollando como la persona que habló ahora de los temas de debate que comentemos cosas importantes y también que puedan generar valor para alguien más o que demos una opinión desde nuestro conocimiento también porque así la gente nos puede observar para nuestro futuro nuestro cliente ideal que puede ser un empleador o un cliente puede observarnos a través de ese contenido ahí podemos conectar ofrecer apoyo a otros participar en grupos de interés hay muchos grupos en LinkedIn de muchas cosas de ambiental de civil de muchísimas cosas y ahí podemos conectar también con miembros de otros países y a través de la generación de contenido de valor también donde las personas nos piden conectar generar confianza es la clave de las relaciones Hola Buenas noches este es el videito que no lo vamos a pasar a Eugenia no sé si ahí le contamos a ellos si yo le puedo poner pausa al audio para que le contemos cómo va a ser la dinámica del recurso que podemos programar en LinkedIn sí bueno en el área del chat les vamos a estar compartiendo un enlace para que todas aquellas personas que estén interesadas nos brinden su datos y puedan recibir un video explicativo sobre cómo configurar el mensaje de voz en LinkedIn entonces en el chat ya les vamos a colocar el enlace y todas aquellas personas que estén interesadas entonces lo completan y en los próximos días van a estar recibiendo ese video explicativo para que puedan tener un mensaje de voz en su LinkedIn muchísimas gracias la diapositiva está acá medio reverde el tema que quiero enseñarles es ahí para las personas que quieran el video para no entrar aquí a configurarlo es la configuración de este botón de voz casi nadie lo tiene no sabe cómo se configura no se configura en uno de los perfiles entonces en el video yo grabé un video explicativo una herramienta paso por paso cómo se hace y ese es un elemento diferenciador que es lo que queremos promover en las marcas ¿verdad? elementos diferenciadores no solo un botón ¿verdad? ni un audio sino una serie de elementos que nos distingan que el perfil esté trabajado que esté optimizado ¿verdad? entonces para todos los que tengan gusto de conectar conmigo lo pueden hacer acá me envíen una invitación de conectar y además pueden ingresar con la frecuencia que quieran a ver mi perfil a ver cómo hice el mensaje este por ejemplo el titular o cómo dinero contenido o si tienen alguna duda de cómo colocar la experiencia profesional todo eso lo pueden estar viendo en mi perfil o en otros perfiles que ustedes sigan donde vean que el expositor genera frecuentemente contenido y domina la herramienta ¿qué tipo de contenido se puede generar? fue una de las preguntas que alguien hizo ¿se puede generar contenido solo texto? ¿se puede generar contenido de texto con foto texto con video se pueden hacer artículos en LinkedIn encuestas como la del día de hoy que yo revisé tengo el post video de hoy hizo una encuesta se pueden compartir PDF estos recursos me gustan muchísimo a la gente en LinkedIn todo lo que son plantillas PDF y un formato en Word de algo que sea útil por ejemplo no lo sé un checklist de algún tema o una plantilla para hacer la propuesta de valor o un innovador pitch de alguno en los perfiles todo eso atrae muchísimo y se puede también eliminar publicaciones o editar publicaciones ese tipo de contenido se puede generar en LinkedIn de momento esos son los temas que yo traje para el día de hoy esto es muy amplio hay muchísimo muchísimo que hacer me gustaría preguntarle a ustedes hablando en términos de actividades que podamos hacer para fortalecer nuestra marca personal y profesional ¿qué actividades piensan ustedes que pueden hacer en general en línea o offline? ¿qué contactos podrían hacer de actividades? yo les voy a dar una pivista por ejemplo y que algo que pueden hacer pues generar contenido de valor o buscar un espacio para generar un webinar participar en algún programa de radio esas son actividades de marca y otras actividades de marca se les supo que ustedes podrían realizar si quieren anotar por ahí yo los veo voluntariado buenísimo voluntariado da mucho hacer mucha fuerza en la marca personal en alguna cosa que queramos reforzar lives en tiktok presencia en otras redes sociales mantener cuidada en las redes sociales poner una foto profesional preferiblemente tener foto en whatsapp por favor porque a veces hay gatitos perritos cosas así por el estilo charlas generar charlas donar charlas vender charlas porque no todas esas son acciones de marca que podemos realizar salir en el periódico si tenemos oportunidad de salir en el periódico en el storyboard dice aquí un punto de los participantes hablar de temas en común con otras personas subir videos de áreas en las que somos expertos contando cosas que nos gustan y en las que podemos ayudar a personas podemos crecer mucho generar contenido para otros apoyar y como decían los inventores dar sin esperar nada a cambio porque las cosas después se devuelven es como lo que les conté ahora de estos reconocimientos de marca que yo hace tres años o hace dos años o hace dos meses no pensaba que eso iba a suceder pero ya vienen por añadidura y realmente uno de mis principales objetivos en las redes sociales es poder ayudarle a alguien con lo que yo cuente técnicas de entrevistas cosas que fallan frecuentemente a la hora de presentar un currículo o sea a alguien le puede ayudar eso que ustedes sepan si saben de inteligencia artificial de finanzas personales esos temas tan importantes siempre podemos apoyar a alguien y artículos ya cosas de negocio también por ahí es el tema que les traigo ingenio entonces si hay alguna pregunta sería como la última que podemos generar antes de terminar pero ya no tenerlos más rato acá y les agradezco muchísimo a todas las personas que están conectadas y se han mantenido conectados y eso también pues es para mí un reto ¿verdad? seguir compartiendo contenidos y si les gusta el contenido y después podamos trabajar alguna otra cosa más con la universidad sí doña doña muchas gracias por acá tenemos una preguntita que nos están consultando que si se recomienda estar realizando publicaciones cada cierto tiempo enfocadas en temas de mercado laboral o enfocadas en temáticas de diferente tipo y pueden ser de diferentes tipos ¿verdad? por ejemplo un ingeniero civil que quiera hablar sobre construcciones o que quiera dar recomendaciones sobre el mantenimiento de una casa o de un edificio tantas cosas que puede hablar un ingeniero civil y todos los profesionales que lo recomendado si usted quiere ser generador de contenido así se llama esto generador de contenido que va a estar educando una audiencia compartiendo inspirando que se publique por lo menos una vez esa es la recomendación para generadores de contenido como yo le digo a mis clientes para que tampoco se crusten de cero de no publicar hacer una publicación al mes eso es un avance entonces tampoco nos estresa en los que tenemos que publicar toda la semana o sea todo va a ir a su ritmo y conforme aprendamos a generar ese contenido y conocer más la red entonces las personas que ya tengan más experiencia o que tengan habilidades porque hay personas que tienen habilidades para escribir hay personas que pueden escribir un artículo yo creo que diario o una vez a la semana entonces si tienen también esas habilidades de comunicación usenlas según el tiempo que ustedes tengan recomendación para generadores de contenido una vez a la semana como mínimo otras personas mantenerse en la red y estar tanto hacer una publicación ¿verdad? que no se vea que el perfil no tiene ninguna publicación que no ponemos nada o hay decir que queremos hablar lo que nos gusta lo que nos apasiona y lo que puede ayudar a otras personas sobre esas cosas podemos hablar no sé si ya para cerrar Eugenia tenemos algún comentario adicional al menos bueno tenemos otras consultitas pero pero si ya estamos como llegando al cierre del espacio nada más esta última que es de Wedel que la he puesto varias veces y me lo he podido compartir él nos consulta que en titular que es mejor mencionar el puesto actual o el gremio o el área en la que se desenvuelve la persona esa es una pregunta importante volvemos al tema a mi palabra favorita estrategia tenemos que definir objetivos a todo en este caso que él nos está haciendo esa pregunta es pensar cuál es su objetivo de comunicación para dónde voy yo si lo que quiero es buscar un trabajo cómo se llama la plaza que yo estoy buscando entonces y obviamente que yo califique para esos puestos entonces esas palabras claves son las que yo pongo en el titular ahí yo no pongo un párrafo ni pongo mi perfil profesional ese espacio es para colocar palabras claves y para qué para que alguien me pueda encontrar en una búsqueda entonces contestando esa pregunta por ejemplo en mi perfil yo todo esto lo tengo palabras claves porque yo analizo a mi audiencia o quién me pueda buscar a mí y yo digo ok cómo me puede buscar como currículum o como LinkedIn Costa Rica o alguien me lo buscó me encontró por la palabra career yo creo que es casi que lo único que tengo en inglés en mi perfil y me encontró por la career y pude ayudar en la auditoría a esta persona que más me interesa a mí que conozca mi audiencia o alguien que ingrese a mi perfil que trabaja en LinkedIn que trabaja en empleabilidad entonces aquí van a ser cosas propias del perfil de cada persona por ejemplo si es un ingeniero industrial si si aspiramos a puestos una gerencia gerencia de operaciones entonces ponemos gerencia de operaciones o gerencia de operaciones pero básicamente eso es pensar en nuestro objetivo que queremos comunicar cómo queremos que nos encuentren eso sería como lo que le puedo compartir a una persona ok muchísimas gracias doña doña voy a compartirles un momentito pantalla yo por acá y vamos a ir haciendo el cierre me regalemos un segundito sobre bueno pero por ahí me ha gustado también el plan para agradecer nuevamente pues si el espacio es porque eso para compartir y para educarnos y todas las personas como les digo que quieran conectar conmigo y seguir mi contenido ahí comparte para este tipo de información o seguir la página de la universidad que está en LinkedIn también es importante y que puedan conectar envíen la invitación a la conexión excelente muchas gracias doña doña queremos comentarle a las personas que nos están acompañando que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar el objetivo es que puedan brindarnos sus comentarios y su realimentación en relación a la actividad del día de hoy también queremos agradecerle mucho doña Dunia por su tiempo por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros esta noche es por ello que la universidad Castro Carazo le confiere el certificado a Dunia Vargas González por su participación como facilitadora en la charla destácate en LinkedIn claves para una marca profesional exitosa realizada el 8 de abril del 2024 firma la señora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria de Castro Carazo doña Dunia siempre es un placer poder contar con su grata compañía y de verdad que hemos aprendido cosas muy interesantes que sé que muchas personas van a poder implementar en sus perfiles de LinkedIn ¿verdad? y en su vida profesional también bueno con todo gusto muchas gracias nuevamente por el espacio y por el tiempo de las personas que participaron espero verlas allá en LinkedIn y que empiecen a generar ese contenido que puede ser muy valioso para las personas ok muchísimas gracias también queremos invitarles a seguir a doña Dunia a través de su perfil de LinkedIn ya en el chat les hemos puesto el enlace ahí van a poder aprender de LinkedIn muchas cosas sobre empleabilidad marca personal y otras temáticas también muy importantes además queremos aprovechar para invitarles a que visiten nuestro canal de YouTube ya que hace un par de meses doña Dunia nos estuvo también acompañando en una charla en aquel momento la charla se denominaba aprovechar el poder de LinkedIn estrategias ganadoras para potenciar tu búsqueda de empleo esta charla la tenemos en nuestro canal de YouTube entonces en el área del chat les estamos colocando el enlace para que todas aquellas personas interesadas en poder aprovechar también esa información súper valiosa que ya nos compartió hace un par de meses entonces cordialmente invitados e invitadas además esta charla también se estará subiendo y al canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo y nosotros les vamos a estar avisando oportunamente para que puedan repasarla y ver todos los detalles que se compartieron esta noche además para ir haciendo el cierre de esta actividad queremos informarles que tendremos en los próximos días diferentes actividades de nuestro proyecto de aprendizaje para la vida todas estas actividades son gratuitas y abiertas a público en general también en el espacio del chat les estamos compartiendo el enlace de inscripción para que puedan reservar su cupo y también nos puedan acompañar tenemos eventos el 10 de abril el 11 de abril y el 27 de abril en el enlace que estamos compartiendo en el chat pueden ingresar y reservar sus lugares agradecerles nuevamente Doña Doña agradecerle a todas las personas que nos acompañaron y pues bueno invitarles a que creen sus perfiles de LinkedIn y que nos mantengan actualizados para lograr un mayor impacto y podamos lograr todos esos objetivos profesionales que tenemos en mente muchísimas gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!